Nacido en Santa Ana, el sur de California Pero mis padres son de Michoacán Y aunque no esté en el cielo, en mi corazón no llevo y extraño sus regaños Mi familia querida siempre están conmigo Son mi motor de vida, mi esposa y mis hijos Qué bonito vi llamar, para lo natal de mi mamá Ay, quedaron buenos recuerdos Soy un hombre de palabra y sé que me sostengo Humildad y respeto, me lo enseño el viejo No me gusta quedar mal, si algo digo se hace ya Y viene yo Los amigos que tengo los llevo contados Me sobraron dedos, también una mano Abre la boca nomás por hablar Amigos que quieren hacerte mal Y arriba mi Joacán, mi compa Y puro alto Calle de Music Mi familia querida siempre están conmigo Son mi motor de vida, mi esposa y mis hijos Qué bonito vi llamar, pueblo natal de mi mamá Hay que dar hoy, buenos recuerdos Nos vamos pa' zarabias y hay que disfrutar Le jalo la plumita wax pa' relajar Me gusta andar al cien Y al que no le caiga bien No me importa Roleteando por denver seguido me ven Con los primos ya saben que andamos muy bien Y si está fuerte el calorón Y en el lado del cabo amor Para darle Me despido y no hay motivo pa' decir mi nombre Le busco un apellido, fue el que dejó el nombre Soy amigo del amigo Sigo firme y me despido